Shalom, bienvenidos a Via Haftash Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro el Dr. Baruch nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham con sede en Israel. Aunque todos los cursos del Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarás a Israel punto org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si me preguntaras, ¿cuál es el capítulo más importante en la Biblia? Para estar preparados para los eventos de los últimos días, mi respuesta sería Daniel capítulo 8. Por esta razón, estoy muy entusiasmado que hoy, en nuestro estudio, empezaremos el octavo capítulo del libro de Daniel. Dicho esto, tomen sus Biblias y ábranlas, por favor, en Daniel capítulo 8. Permítanme referirme a un asunto antes de empezar el estudio de este capítulo, y es que con mucha frecuencia, la gente pasa por alto los indicadores hermenéuticos. ¿De qué se trata eso? Hermenéutica es una palabra rimbombante para decir metodología y reglas. Leyes, podríamos decir, para analizar correctamente la palabra de Dios. Son metodologías que nos ayudan a descubrir las verdades bíblicas. Cuando leemos Daniel, y no solo Daniel capítulo 8, sino muchos otros lugares en este libro, Daniel nos dice que sus visiones, lo que ha visto, el sueño que tuvo, todas estas cosas tienen que ver con los tiempos finales. ¿Significa esto que lo que estudiamos no puede cumplirse antes del fin, o que no tiene relevancia para tiempos previos al fin, con sucesos que luego en los últimos tiempos serían reafirmados, que no puede ser un paradigma para entender lo que pasará después, debido a lo que pasó antes? No he dicho eso. Con frecuencia, observamos que proféticamente suceden repeticiones, vemos que algo se establece, y que luego se reafirma en tiempos posteriores. Son paradigmas, ejemplos, son diagramas para nosotros, con el fin de darnos un marco de referencia para entender lo que sucederá luego, al analizar lo que ya sucedió. Pero déjame decirte que en su mayor parte, Daniel 8, cuando se estudia correctamente, usando estas leyes de interpretación bíblica y metodología exegética, ¿qué es la exégesis? La exégesis viene de una palabra griega que significa aclarar, asegurarse, al extraer conocimiento del texto, no poniendo tus pensamientos en el texto, sino dejando que el texto nos hable, usando las leyes adecuadas. Bien, empecemos. Libro de Daniel, capítulo 8. En este octavo capítulo vemos un cambio. Hemos venido estudiando desde Daniel, capítulo 2, y la mayor parte de los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, está escrita en idioma arameo. Pero ahora hay una transición de vuelta al hebreo. Y algunos de los rabinos señalan esto. Que cuando entramos en Daniel, capítulo 8, empezamos a hablar de una restauración de regreso al origen de los propósitos de Dios. El idioma hebreo fue revelado para el pueblo de Dios en el pasado, y ahora está siendo renovado para el pueblo de Dios de los últimos días. Entonces, Daniel, capítulo 8, verso 1, leemos. En el tercer año del reinado de Belsasar, el rey, recuerden, 3, tiene el propósito de revelación, busca revelar, documentar algo. Entonces, algo será revelado en este capítulo 8. Una vez más. En el tercer año del reinado de Belsasar, el rey, una visión se me apareció a mí. ¿A quién? A mí, Daniel. Después de aquella visión que me había aparecido al principio. Daniel tuvo otras visiones. Y lo que vemos aquí es que, en Daniel 8, hay una nueva visión. Pero esta visión, de la manera como la Escritura lo expresa aquí, busca revelarnos que hay una conexión, hay una relación entre lo que estamos estudiando y lo que Daniel ha visto antes. Es decir, hay una conexión entre el capítulo 7, esta visión que tuvo allí, con esta otra visión que está teniendo ahora. Cuando vemos estos primeros versos, veremos que Daniel dice repetidamente, Apareció ante mí, yo vi, yo miré. Cinco veces en los primeros versículos, él afirmará de diversas maneras que él tuvo esta visión. ¿Y cuál es el propósito de la redundancia? Bien, su propósito es decirle al lector que Daniel logró percibir con gran claridad esta visión. No fue algo que apenas vio fugazmente, sino que fue capaz de estudiarla y contemplarla. Le prestó atención. ¿Por qué? Porque reconoció que era de suprema importancia. Verso 2. Y vi esta visión, y aconteció que cuando la vi, noten la redundancia, la vi, y aconteció que cuando la vi, dos veces observamos la palabra ver en el texto. En la primera mitad del verso 2. Yo estaba en Susa, la capital que queda en Elam, en la provincia de Elam. Entonces, cuando Daniel recibe esto, se encuentra en el exilio. Esta es una verdad importante, nos da un marco de referencia. Busca informar al lector que esta profecía tiene un propósito, el de tomar al pueblo de Dios que está en el exilio y traerlo al reino. Y en un sentido, toda la humanidad está en el exilio. Necesitamos que la redención se lleve a cabo, la etapa final de la redención, la cual es el establecimiento del reino. Que eso ocurra para que podamos experimentar la medida completa de nuestra experiencia de redención, pues hasta ahora solo hemos visto un pequeño preámbulo. Verso 2. Vi en visión y cuando la vi, estaba en Susa, la capital que queda en la provincia de Elam. Y miré en la visión, ahí está otra vez, miré, vi, apareció, miré en la visión y yo estaba junto al río Ulay. Ok, aquí hay algo significativo. Recordarán que cuando Jehazquel, y hablo sobre Ezequiel, cuando Ezequiel tuvo una visión sobre los cielos, ¿dónde estaba? Él estaba también junto a un río. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Hechos. Pablo estaba en una ciudad que se había entregado a la idolatría y ¿qué hizo? Dejó esa ciudad y se fue a la orilla de un río un lugar adecuado para la oración y la adoración. Lo que esto busca decirnos es que tanto Daniel como Ezequiel como Pablo se fueron junto a un río con el fin de adorar y todos recibieron visiones de Dios en medio de su adoración. Por eso es que la adoración es tan importante. La adoración conduce a la revelación. La adoración piadosa, la adoración correcta, nos lleva a la revelación de Dios, a su iluminación, a que su visión se instale en ti. Una vez más. Estaba junto al río Ulay cuando vi esta visión. Verso 3. Levanté mis ojos, por cierto, esta es una expresión hebrea, que quiere decir orar. Entonces se fue junto al río, adoraba a Dios, oraba y dice, Levanté mis ojos y vi, he aquí, y aquí está la visión, he aquí un carnero, un carnero de pie delante del río y tenía dos cuernos, cuernos altos y uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Esto es importante porque se nos ha hablado de una bestia. ¿Qué aprendimos acerca de las bestias? Que una bestia representa a un imperio. Así que, antes de continuar, debemos entender algo. Esta visión, esta profecía que Daniel está teniendo, es sobre un imperio. Esto no debe sorprendernos. En el capítulo 7 vimos cuatro imperios, pero hubo algo que resultaba muy especial. El último imperio. Debemos hacer una pausa un momento y entender lo que está sucediendo. Daniel está recibiendo una visión. De hecho, en este capítulo 8, él recibe dos visiones. Y esto es importante porque estas dos visiones tratan sobre dos épocas de tiempo relacionadas, pero diferentes. ¿Por qué digo relacionadas, pero diferentes? Se trata de dos épocas diferentes, pero ambas se solaparán o se unirán en un punto. Y les contaré cuál es ese punto dentro de un momento. Pero quiero ahora comentar sobre un versículo relacionado que es muy importante para ayudarnos a entender esta profecía. Primera, a los tesalonicenses, capítulo 5. En este capítulo, Pablo está hablando sobre los últimos días. Los tiempos finales y en el verso 1 dice, Primera, a tesalonicenses 5.1, dice, Hermanos, y eso implica que está hablando a creyentes y sólo a creyentes, Hermanos, ustedes no tienen necesidad de que les escriba con respecto a los tiempos y a las épocas. ¿Por qué no necesitamos que Pablo nos hable sobre esto? La respuesta es, porque los profetas ya lo hicieron. Él no necesita reafirmar lo que la Escritura ya nos ha dado. Pero lo que cobra más importancia es esta frase, tiempos y épocas. Si ves en la mayoría de los comentarios cristianos, simplemente dirán que él está hablando de los tiempos finales, es decir, dos términos diferentes para el mismo periodo de tiempo. Pero eso no es así. Cuando Pablo dice, ustedes no tienen necesidad de que les escriba con respecto a los tiempos y a las épocas, está hablando de dos épocas diferentes, de dos dispensaciones de tiempos distintas. Y estas dos dispensaciones van de la mano. Corresponden con la primera y segunda visión. Es vital que entiendas esto. Si nos perdemos este punto, nos perderemos la verdad de este pasaje. Entonces, Pablo dice que hay tiempos y hay épocas, son periodos de tiempos diferentes pero relacionados entre sí que se unen y hay una conexión entre ellos y lo explicaremos después y están relacionados con los tiempos finales en dos periodos diferentes. Y esto es importante. Leamos de nuevo nuestro texto. Dice que él miró un carnero, un carnero que hacía algo, dice que estaba de pie junto al río y tenía cuernos, cuernos altos, pero el cuerno más alto surgió después y estos dos cuernos representan a dos líderes diferentes de este imperio. Todo lo que podemos decir es que son dos diferentes dispensaciones para este imperio. Noten lo que dice la escritura más adelante. Vean por favor el verso 4. Miraba al carnero y ¿qué hacía este carnero? El texto dice mei nageaj. ¿Qué significa eso? Piensa en un toro por un momento. Cuando un toro está enojado y está listo para embestir o atacar, ¿qué hace? Él hace este movimiento. Esto es lo que significa esa palabra, la que está escrita acá, mei nageaj. Este carnero está listo para embestir, para atacar. ¿Y qué más vemos? Leamos de nuevo el verso 4. Miraba al carnero y él se alistaba para embestir al occidente, al norte y al sur. Y toda bestia, es decir, todos los demás imperios o reinos o gobiernos, no eran capaces de pararse ante él y no había quien lo salvase de su mano. Es decir, este imperio, el carnero, se moverá hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. ¿Qué aprendemos de esto? Lo que aprendemos es que este imperio proviene del oriente. ¿De qué parte del oriente? Bien, ya se nos dirá, pero entendamos un principio. Usualmente, cuando se habla de direcciones, la zona cero, el punto base, es Jerusalén. Entonces, estamos hablando del oriente de Jerusalén. Y se nos dirá, no en el estudio de hoy, pero sí en el próximo, llegaremos a un verso al final de Daniel 8 que nos dice que este carnero es el reino de los medos y los persas, pero debemos tener mucho cuidado. Hagamos una pausa porque hay un principio que debemos entender. Mencioné hace un par de semanas que de acuerdo al libro de Apocalipsis 17, hay siete imperios y sorpresivamente el último, el séptimo, resurgirá, renacerá, y será ese imperio final el imperio del anticristo. Pero, ¿cuáles son esos siete imperios? Conocemos con certeza la mayoría. El primero es Egipto, luego Asiria, el tercero es Babilonia que empezó en los tiempos de Daniel, el cuarto son los medos y persas, el quinto es Grecia, y el sexto es Roma. Tenemos el séptimo que se nos ha dicho que es el último, pero sorprendentemente vivirá por un corto tiempo y luego hará algo como resucitar para convertirse en el octavo. Cuando hablamos sobre estos siete, Egipto, Asiria, el tercero es Babilonia, el cuarto es el imperio Medo-Persa. Bien, este es el orden de Daniel, pero lo que quiero que entendamos es que los medos y los persas reaparecerán de nuevo justo como el séptimo imperio reaparece de nuevo. Los medos y los persas reaparecerán de nuevo. De lo que estamos hablando ahora no es de este orden que aprendimos anteriormente. Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y persas, luego los griegos y los romanos, y luego el séptimo y el octavo. Este grupo llamado los medos y persas hablamos de la misma área geográfica, la misma gente, pero van a resurgir no en ese orden de siete. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de esto, cuando el Mesías habla sobre los últimos días, Él habla sobre dolores de parto. Y estos dolores de parto serán manifestados políticamente, económicamente, socialmente, y se producirán debido a guerras, rumores de guerras, enfermedades, terremotos, hambrunas, y un caos generalizado. Y por tanto, los dolores de parto traerán inestabilidad. Esto es lo que debes aprender. este imperio de los medos y persas resucitará en los días finales, no como parte de esta línea de la que hablamos, sino que será el imperio que empezará estos dolores de parto, que producirá esta inestabilidad. Cuando hablamos sobre los medos y persas, ¿de quién estamos hablando? Si nos preguntan hoy a quién nos referimos, la mayoría respondería que hablamos sobre Irán. Aquí hay algo que debes aprender. Cuando miramos proféticamente hacia el futuro, podemos esperar, y lo sabemos, porque la Biblia no tiene errores. Toda la información que nos provee es perfecta, cada palabra de ella. Por tanto, debemos esperar, y lo vemos hoy en nuestro día a día, que Irán crecerá en su influencia, en su poder. Se convertirá en un imperio y empezará a expandirse. ¿Y qué dice la Escritura? Que se extenderá hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y noten algo más. Presten mucha atención. Leemos aquí que ninguna de las otras bestias serán capaces de pararse ante él. lo intentarán, pero no tendrán éxito en ello. Ahora, esto será importante cuando avancemos al capítulo 11 dentro de unas semanas, y veremos que algunas de estas mismas cosas serán repasadas allí, en el capítulo 11. Una vez más, dice, vi que el carnero embestía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y ninguna otra bestia fue capaz de pararse ante él, ni había quien pudiera ayudar, ayudarles a ellos. No había quien los salvara de su mano. ¿Y qué hacía? Él hacía conforme a sus deseos y se engrandeció. Escriban esto. Irán se hará muy poderosa en los últimos días y se extenderá desde el oriente hacia el occidente, es decir, hacia Europa y también hacia el norte y hacia el sur. y de inicio, nada podrá hacerse para detenerla. ¿Te suena familiar esto hoy? Está empezando, así que prepárate. Avancemos ahora al verso 5. Estaba entendiendo, es decir, intentando entender, y he aquí, cuando vemos esta frase he aquí, recuerden que precede algo importante. Y ahora empieza la segunda visión. Les mencioné que esta profecía, tal como lo dice Pablo en primera a los tesalonicenses 5.1, habla sobre dos dispensaciones de tiempo diferentes. Tenemos un periodo de tiempo en el que el carnero crecerá poderosamente y se extenderá y se moverá desde el oriente hacia el occidente, al norte y al sur. Y se hará muy poderoso y no habrá mucha resistencia en su contra. Bien, Irán representa a un imperio islámico. Es lo que son y es hacia donde quieren extenderse. No hay debate al respecto. Ellos hablan de un califato, que es un término islámico. Ellos son un estado islámico y están buscando extender su influencia, su control, su imperio, a través de la mayor parte del Medio Oriente. Asia, por ejemplo, Irak. Ellos controlan ahora el Líbano, ellos controlan Siria, están haciendo guerra en Yemen y también tienen influencia sobre Israel y Jordania. Vemos que esto está ocurriendo en nuestros días y el poder de Irán se hará más grande. Eso es lo que la palabra de Dios promete. Pero algo ocurrirá. Los propósitos de Irán del imperio islámico buscan traer gran inestabilidad. Satanás utilizará al islam. Ahora, déjenme hablar algo antes de continuar. ¿Significa esto que la religión del anticristo es el islam? No es así. Les garantizo que no es así. Porque el anticristo no proviene del carnero de los medos y los persas. No proviene del pueblo musulmán. El anticristo surgirá de un gobierno diferente, de un imperio diferente, el cual es el griego. Entonces, entiendan esto. Aquellos que enseñan que la religión del anticristo y que el anticristo mismo será musulmán están equivocados. Esto no es lo que dice el libro de Daniel. Debemos dejar a la escritura formular nuestra teología y creencias y no mirar a lo que pasa en el mundo buscando la forma de hacer que eso encaje en las escrituras. Eso está mal. Las escrituras deben ser el fundamento de nuestra fe que nos ayudarán a entender y discernir lo que ocurre en el mundo. Mira de nuevo el verso 5. Intentaba entender esta visión, lo que él veía, y miré una cabra. Esto es importante porque una cabra es una bestia, así que hablamos de otro imperio. Y aquí, una cabra venía del occidente. Hagan una nota sobre esto. Cuando decimos que viene del occidente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bíblicamente hablando, recuerden que la zona cero es Jerusalén. Entonces, cuando decimos oriente, estamos mirando hacia Babilonia. Miramos hacia estos antiguos imperios de los Medos y los Persas. Si miras al sur, estás hablando de Egipto. Si miras al norte, hablas de Turquía, Asiria, en ese sentido. Pero cuando miras al occidente, ¿qué querían decir en ese tiempo? Solo hay una respuesta. La respuesta es Europa. Entonces, la cabra, y esto no tiene discusión, no puedes estar en desacuerdo si te basas en la palabra. Vamos a ver, sin duda alguna, es un hecho que la cabra, este último imperio, es el imperio del cual el anticristo surgirá. Entiéndelo. Miremos de nuevo el versículo 5. He aquí una cabra que venía del occidente sobre la faz de la tierra. Entonces, está moviéndose a través de la tierra, pero noten algo. Ve en nogea va arts. Esto es muy importante. En nogea va arts. ¿Qué significa? Se mueve, pero no toca la tierra. Entonces, está flotando sobre el suelo, está volando. Y en esta época, ¿sabes lo que eso significaba? Algo sobrenatural. Lo primero que se nos dice sobre esta cabra, la cual, si sigues leyendo, es el imperio final, es el imperio del anticristo, será aquel imperio que el Mesías destruirá, y lo veremos en la segunda parte de este estudio. Lo que aprendemos es esto, que hay un aspecto sobrenatural. Déjame decirlo de otro modo. Hay un aspecto demoníaco, o más específicamente, un aspecto satánico en este imperio. Ya lo dijimos en el estudio de Daniel, capítulo 7. Pero esto es lo que se enfatiza en este verso. Miremos de nuevo verso 5. Dice, Intentaba entender a esta primera bestia, a este carnero, cuando de pronto, ¿qué pasó? Dice, He aquí, He aquí, una cabra venía del occidente, sobre la faz de la tierra, pero no tocaba la tierra. Y esta cabra tenía un cuerno en el centro entre los ojos. Y vino hacia el carnero, a este carnero que vemos aquí, que tenía cuernos, al cual había visto de pie junto al río. Entonces, vino hasta el carnero que tenía cuernos al que Daniel había visto de pie junto al río, ¿y qué ocurrió? Y corrió hacia él. Es decir, la cabra corrió hacia él, Vejamat cojó con la furia de su fuerza. Es decir, cuando alguien está enfadado, usualmente tiene más fuerza que cuando está feliz. El enojo nos puede dar fuerza, y esta es la primera característica de este imperio de maldad, que tendrá gran ira. ¿Por qué eso es importante? Porque Dios nos brinda gozo, felicidad, alegría, pero este imperio está lleno de ira. Eso es clave y es su característica. ¿Qué más vemos aquí? Leamos el verso 7. Miré que se acercaba al carnero y con rabia contra él golpeó al carnero y partió sus dos cuernos. Y ya no tenía fuerzas este carnero para pararse delante de él y lo arrojó al suelo y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su mano. ¿Qué aprendemos aquí? Recordemos la Escritura. Con la medida que midas serás medido. Este carnero actuó bárbaramente, con crueldad, y no hubo quien pudiera salvar a las víctimas de este carnero. ¿Qué vemos ahora? El carnero se encontrará contra la ira de la cabra y no habrá nadie que lo pueda ayudar, y quedará roto. Estos dos líderes serán destruidos y será pisoteado y no existirá jamás. El resto de este capítulo 8 del libro de Daniel se enfoca en la cabra, en este último imperio de este mundo, del cual el anticristo surgirá. La próxima semana, cuando continuemos en Daniel capítulo 8, nos enfocaremos en la cabra y lo que debemos aprender sobre este imperio para estar listos para los últimos días. Me despido con esto. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de Amarás a Israel.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web Amarás a Israel.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.